Es la hora de construir, es la hora de voltear a ver un Aguascalientes con una mejor calidad de vida. Al excandidato del PAN se le sigue un proceso penal desde noviembre de 2009 por abuso de autoridad y tráfico de influencias, esto luego de haber sido demandado por la compra de un inmueble propiedad del municipio. El PAN se le sigue un proceso penal desde noviembre de 2009 por abuso de autoridad y tráfico de influencias, esto luego de haber sido demandado por la compra de un inmueble propiedad del municipio. Como servidor público siempre he buscado conducirme con transparencia y honestidad. Como gobernador tendría que estar libre de cualquier proceso penal que tenga cualquier persona en su contra. Y él no está libre de eso, tiene un proceso penal que todos sabemos que lo tiene donde se le han dictado cerca de 7 autos de formal prisión. El PAN se le sigue un proceso penal desde noviembre de 2009 por abuso de autoridad y tráfico de autoridad y tráfico de autoridad y tráfico de autoridad. El PAN se le sigue un proceso penal desde noviembre de 2009 por abuso de autoridad y tráfico 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 de autoridad. Gracias.